Música Bueno, había una vez un grupo de amigos Que venían abriendo la jeta Habían ido a Niponino para tratar de escalar el mocho Pero el día no estaba de lo más apacible ¿Qué hizo el... ¿El cordillero no va a pescar? ¿Sabes para qué era? ¿Qué hizo el muchacho cuando no podía escalar? Se vino a pescar al glaciar No, no Qué forma de pescar rara que tenemos ¿Y qué vamos a pescar? Vamos a ver qué cenamos de esta noche ¿Qué hay allá abajo? ¿Ahí está más acá? Sí, mucho más El pescado está por acá A ver el pescadito, a ver si lo veo Ahí está el pescadito ¿Qué es ese pescadito? Pasín La cámara de fotos que se nos cayó Para que no le pueda invocar Uy, qué complicado Ante la falta de escalada Pesca de cámara Uy, no, 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 no Si lo agarras es ¡Oh! ¿Puedo encher el cordillero? No hay otro No hay otro Fija si se la meto ahí Estamos siguiendo en vivo y en directo Aquí para TN Todos narcos Ahí la embocan Ahí la embocan Ahí se me va de foco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esto es demasiado chido! Estoy girando a mí la cuerda Haciéndole así Último momento Último momento Va raspando si o si Porque está en deck Parece que Diego Molina la rescata Último momento Acá para Para TN En el glaciar Del torre Qué calidad el chabón, ¿no? Miren la calidad Con que rescató la cámara No, 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 no ¡Ay, no! ¡Ay, ay! Nakamura contento Que recuperó su cámara No lo puede creer Nene con chiche nuevo, mirá ¿Cuánto vale? Dos ruquitos, vale Y yo creo Yo creo que un candelita Le tenés que pagar a Molina, ¿eh? A ver, Molina, ¿ex? ¡Anda! Want to share How will I just see Cause you're my pride and joy E How will I just see Can't win How will I just see Can't win